El día de hoy acabamos de llegar a El Salvador, así que quédate a ver el vlog completo y deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí vamos llegando a El Salvador, ya por fin llegamos a El Salvador y pues lo primero que hay que hacer como turista es siempre ir a registrarse. Ahorita venimos aquí por adentro del aeropuerto, pero siempre hay que ir a una ventanilla donde te ponen una visa. Te cobran una tipo visa como de 13 dólares para entrar al país. Si no pagas ese permiso no puedes pasar, no más que ahorita vamos a ir a eso, vamos a ir conociendo un poquito más de lo que es en el aeropuerto. Normalmente esto lo hacemos diario, diario que venimos aquí a El Salvador y se tiene que hacer pues porque es un requisito para entrar a El Salvador. De hecho es el único requisito que te dan para entrar a El Salvador, de ahí en más todo es rápido. Y más si eres de México, si eres de México rápido te la dan, si vienes de Estados Unidos rápido. Yo pienso que de todos tipos del país, nomás te aplican el visado, te lo cobran y ya puedes entrar aquí a lo que es El Salvador. Es una entrevista y también si es la primera vez en una entrevista y ocupas el domicilio, a dónde vas a llegar. Sí, exacto, si es la primerita vez que vienes, siempre te van a hacer una entrevista, te van a encuestar, te van a preguntar dónde te vas a quedar, si en un hotel, en una casa o con alguien, a qué vienes y todo. Es la primera vez. Ajá, esa es la primerita vez, así nos pasó a nosotros, de hecho, pues hasta le revisaron a veces el celular a Mario, la primerita vez le revisaron el celular a mi hermano Mario y pues las demás siguientes veces que hemos venido ya no nos lo revisan. Es lo bueno, porque, ajá, porque pues ya están varias visas, se puede decir varios sellos de que ya has entrado al país. Pero es fácil, nada complicado. Y ahí se llama migración. Exacto, migración, ahí se divide. Hagan de cuenta que de ahí vamos a la izquierda y tenemos que bajar a separarnos. Nano se va por un caminito y nosotros por otro, pero ahí mismo. Nada más que Nano se va de aquí, está su país, porque ahora tenemos que entrar en la ciudad. Ajá, Nano entra sin tanto requisito y nosotros sí tenemos que... Es la cara que trae Nano. Viene contento, Nano, porque ya está en su país y ahorita vamos pues a conocer un poquito el aeropuerto. Yo creo que nunca se los habíamos grabado así, detalladamente y pues hay que bajar estas escaleras. Eso es para las personas que vienen de México, no sé si también para las personas que vienen de todas partes del mundo. Ajá, fuera de los salvadoreños, todos los que vienen fuera de aquí pasan por migración. Ajá, exacto. Y miren, aquí está migración, pero yo pienso que ahorita no los grabamos porque es migración, obviamente es protocolo, que no se tiene que grabar tanto. Así que nos vemos pasando ese tipo de visado que les explicamos hace rato. Ahora sí, ya llegamos a El Salvador, de hecho estamos ya aquí afuera del aeropuerto. Y pues ahorita nos va a recoger el hermano de Nano, que es el seco. Viene a darnos raite. Bueno, la neta, el calor no se siente el día de hoy. Fíjense, traigo suéter, está soleado, pero no quema como varias veces que habíamos venido. Es que nunca, nosotros nunca habíamos venido en esa temporada que es octubre. Bueno, finales de septiembre, pues principios de octubre. Pero la neta, está muy agradable el clima, no te calienta mucho. Como anteriormente que venimos, pues como en febrero, en febrero hace demasiada calor, se deshidrata uno. Y pues la pasas a gusto, ahorita vamos a ver qué hacemos. Ahorita estamos aquí afuera del aeropuerto. Aquí está el aeropuerto, aquí es donde vienen todas las familias a recoger a sus familiares que vienen de varias partes de Estados Unidos, de varias partes del mundo. Amigos como nosotros, que somos mexicanos y venimos aquí a El Salvador. Y es lo bonito, es amistad, familiar y el ambiente está chido. Así que si gustan venir a El Salvador, el costo para entrar al país es de 12 dólares. De ahí ya nomás te sellan el visado y rápido. Y es todo, es que vamos a comer algo porque hace una hambre, la neta, güey. Desde Ciudad de México tenemos una hambre y venimos al famosísimo pollo campero. Ya conocemos el sabor del pollo campero, pero tenemos hambre. Me siento soñado de volver a regresar aquí, que está precioso. Está muy bonito, la neta, aquí. Fíjense, es la primera comida que vamos a hacer en El Salvador. Fue una parada así rápida, express, porque es el primer día que estamos aquí. O sea, no llevamos ni una hora en El Salvador. Realmente la primera hora que vamos a degustar comida salvadoreña. De nueva cuenta, porque ya lo hemos probado. Pero hay que disfrutar y hay que grabarles un poquito de nuestro primer día. Oigan, ¿por qué me trajeron a mí todas las cosas? ¿Me vieron? ¿Me vieron con hambre o qué pedo? Cara de hambre te vieron. Oye, ni les presenté que aquí anda el seco también. Bueno, aquí vino a darnos raíz. Y andar con nosotras, está chido. Ah, y el seco es todo terreno. Exacto, es todo terreno como Nano. Pues dejarán de ser familia, ¿verdad, Nano? Así que a comer y a probar el pollo campero, que es la primera comida salvadoreña. Que vamos a probar después de seis meses. ¿Seis meses? Ajá. Provechito para todo. Exacto, provechito y hay que darle que eso... No me lo acabo solo, pero me lo trajeron como que si me lo fuera a acabar yo solo, güey. Ay, lo aportaba, ¿verdad, tío? ¿Con cápsula te lo comes, güey? Eso es normal. Es que estamos viendo a ver si con cápsula o así. Primero le voy a dar la mordida así, porque tengo seis meses. Mmm... ¿Qué te pareció? Bueno. Ahora probalo con... Con salsa. Con salsa. Con ketchup. A ver. Chulada, neta. Este puede estar muy rico. Está muy bueno, güey. Perfección. Rico, ¿eh? Rico, la neta. Y ahora sí, panza llena, corazón contento. Ya vamos bien comiditos. Ahora vamos a ir a conocer un poquito de lo que nos queda aquí cerca. Desde hace un mes íbamos a venir, obviamente, y nos dijo por llamada. Esta maca la puse por ustedes, pero aquí está. Mira, chulada. Bien cómoda. Para que nos caigamos. Una vez nos caímos, yo chimirri. De pura cabeza. Ahí la azotamos. ¡Cómo! La estamos metiendo. Exacto. Es el primer día aquí en El Salvador y no se me hace caliente. ¿A ustedes que viven aquí, se les hace caliente el clima o no? A mí me hace como un favorito. ¿No? Pero hay días que sí. No, hay días que chingres de trabajo. Los días que trabajamos son los días que más calientes se sienten, me imagino. No, pero de todos modos, vamos a seguir aquí, vamos a seguir grabando videos, así que estén atentos. Mañana se sube un nuevo video de Sur City. Está muy chido y entretenido y divertido. Nos fuimos a varios juegos. Nos vemos hasta el siguiente video, esperemos que les haya gustado. Fue breve, fue de la llegada aquí a El Salvador, ya que andamos en la casa de Naro. Ya conocimos varias cosas. De hecho, en la tarde fuimos a comprar, ¿se puede decir despensa, verdad, güey? Sí, aquí en Carasucía. Para tener que comer. Es que, Carasucía, ¿cómo a cuántos minutos nos queda? Unos diez. Ajá, exacto. Como a diez minutos, es como, es el lugar más cercano que puedes comprar, ¿no? Bueno, el ceibillo, el ceibillo está aquí como a unos cinco minutos, ¿no? Cinco minutos. En carro. En bici, ¿cuánto haces, Chimirina, el ceibillo? Diez minutos. ¿Diez minutos? Diez minutos. Esperemos que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y también síganos en Instagram, Facebook y TikTok y estamos activos ya en YouTube. Así que, nos vemos. Seguido vamos a estar haciendo varios vlogs así de la vida cotidiana. Sí. Ahí también con los bichitos, me van a enseñar a nadar, ¿verdad? Ah, qué. Ya me está diciendo, fue listo, este, Chimirín, güey. Ya le dije con la piedra, la mamá, la mamá, la mamá. Uy, qué maldoso. Así que, nos vemos. Hasta el siguiente video y estamos en El Salvador. Ya llegamos por fin a El Salvador en la casita de Nano. Nos venimos a vivir con Nano. Sí, vamos. Nos vemos. Hasta la próxima.